Tras varios años de trabajo y 30 años como fabricante de productos hechos de cuero, Teyo Antunes Salgado nos comenta su experiencia como vendedor y productor, además de comentarnos acerca de las diferencias entre el cuero sintético y el cuero natural. Actualmente los productos de cuero son varios, como bolsas, cinturones, huaraches, entre otros. Se recomienda a la población abrir bien los ojos si lo que buscan es calidad. Ahorita ya no fabrico, pero sí te conozco el proceso de la piel. ¿Qué productos se pueden obtener con el cuero? Ah, pues con el cuero, todo este, pues la bolsa, zapato, cinturón, la diferencia, mira, te voy a decir, es el precio también del artículo. El artículo, por ejemplo, un artículo que es fabricado con pura piel buena, fina, no te va a salir como el que te salen aquí a 100 pesos. Hay mucha diferencia el proceso de la piel. Bueno, aquí pues, aquí nosotros vendemos puros de esta calidad, fino, no. En los mercados aquí nosotros no vendemos fino, porque es muy caro, no nos lo paga el cliente. Sí, como te digo, la diferencia en la calidad de la piel es el proceso. No, de compradores todo el mundo compra, depende su modo que tengan de, ¿no? De los dineros, desde luego, vaya, que si son hombres de dinero, pues te debo de decirte que todo el hombre de dinero no viene a los mercados. Entonces se va donde hay, donde está el lujo, bonito, todo, espejos. Yo lo que vendo es una cosa de cuero, niña. Aquí es lo que vendo. Y también vendo otras cosas para los hombres del campo, por ejemplo, las cosas de fierro, de eso, que ocupan para los hombres del campo. Machetes, asadones, todas esas cositas, eso es lo único que yo tengo, pues aquí de Vesta, pues poquito más de 60 años. Pues todo lo que yo tenía, todo lo que yo tengo, antes sí lo fabricaba yo, pues, yo era fabricante. Yo fui fabricante, tuve 30 años en mi taller haciendo esta clase de paraches, de cosas de cuero que tengo. Los mayores fabricantes de cuero se encuentran en el estado de Monterrey, en donde además se encuentran los productos con un gran nivel de calidad.